Música 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 Bueno, bueno, bueno Una de baja y parada Miren, una de baja Y parada Ay chino, ay como Hueso huevón, yo que es Me hizo brincar huevón Ah? Hue puta Papi, pero es que esa llanta es vieja Viejísima Uff, la llanta tiene por ahí Más de tres años huevón trabajando Mi gente, miren Me hizo brincar Me hizo Brincar mi gente La estallada de una morena, bendito sea Mi Dios, vea como nos Volvió el guardapolvo Miren Hasta la copita la botó Se nos estalló una morena Y ahora la copita, vea Mi señor Jesucristo, voy hasta donde voló Mira pedazos por allá Ah? Eso es una bomba papi Estamos con el mono, ¿qué o mono? No padre, aquí solo está Hay una llanta trasera Qué susto huevón, sí o qué Bueno, téngame pues aquí papi Que ya voy a ir a, vea Paramos fue a ajuagarnos las nalgas ¿Y eso qué hace con eso? Que le analicemos Bueno, no, espere Esto se pega Sí, eso se pega Toca echámoslo acá Toca echálo porque eso se remienda Que susto tal y huevón Y parada huevón No le digo andando Y está fría huevón Está fría, no está caliente Claro, por la pena papi Esa llanta estaba que se estallaba Hola, hola, buenos días Son las 6 y 45 AM Y aquí estamos laborando Ayer mientras notaba una llanta Que se me estalló Me acorré Me acorrí esta mañana el pie Con una Con una Con una alambreta Me está doliendo Está inflamadito Así que Como yo tengo botiquín Voy a limpiar mi herida Y voy a ponerme una curita Y voy a poner una curita Y voy a poner una curita Usan las curitas Ah, me escuchan, aña Como se abren las curitas No hay capaz Ahí es que De separarlas Más no rasgarlas Listo, ya puse la curita Listo, ya puse la curita Aquí estamos Miren Paré afuera de eso Y así ya no me voy a Resobar con la chancleta Porque ustedes saben Que me encanta andar de chancleta Estoy sin ropa He regalado todas mis camisetas Y eso era lo que me acompañaba De mi carrete La basurita La cojo y la boto Por allá más adelante Donde pueda bota Tenemos al mono ¿Qué mono? ¿Qué mono? Hombre Es que papá Eso Este videíto lo vamos a montar en la noche Má, tomar es pescado ahora Este es que lo va a invitar a sopa de pescado Dejá de ser tan descarado Hombre Ahí lo tienen No huevón, es que esta madrugada No, no pille unos Mira Y me aporre el pie huevón Tomo Me tocó ponerme curita ¿No pieres? No Un pedazo de guaya huevón De alambre en el piso grande Bueno, vámonos Que nos estalló una llanta Y ayer Ya de pronto De lo cansado Que yo estaba No me fijé Que el man Me dejó el repuestico A esto le llamamos Un repuesto Un repuesto Regulimis Pero bueno No me di cuenta Que él me la Lo gastadito Debería de ir En el centro Para que lo gastadito Durara Entonces Ahí me toca Volver A A voltear Esa llantica Pero me toca Mi gente Porque El plan es muy largo Y no me dura La llanta Ya voy viendo Que las llantas Si duran Si uno las cuida Pero si uno no las cuida Nada dura Estrenado Moflecitos Lo que estoy viendo Es que La plata Que mi madre Mi amada madre Me dio No nos va a alcanzar Así que ahora Le tengo que decir Madrecita La plata No me alcanzó La plata No me alcanzó Maldemás Ay mijo Pero como así Si mami En esto La plata No alcanza Para nada Pero bueno Todavía tengo Platica en la tarjeta Y voy a hacerle Hasta donde pueda Con esa platica Que tengo Tengo como 700 mil pesos Tengo que echarle 450 mil pesitos De ACPM Y me quedan 250 mil pesitos Yo creo que si Yo creo que si Alcanzamos Vamos a hacerla Todavía no se Tengo que hacerle Suave como les digo No me importa No me importa Si no llego hoy No me importa Lo que me importa Es llegar Así sea de último Pero llegar La guapa Hay que manejarlo Muy muy bien A la guapa Hay que manejarla suave ¿Por qué? Porque ya Ya es una viejita Pero Una viejita De esas buenas Hombre Es 2005 Está muy reciente Pero ya tiene Mucho recorrido Muchos kilometrajes Ya tiene Mucho voltaje Y hay que recordar Que yo no he sido El único Que me he sentado Acá Entonces Son muchas cosas Que influyen Que uno diga Bueno Ya la niña No es de carreras Ya la guapa No es a darle duro Se le da duro Pero cuando se pueda Cuando haya que darle Hay Hay varias ocasiones En la cual Hay que darle duro Hay que apretarla No darle duro En que me voy a matar Pero si en que bueno En el horario Hay que llegar Y hay que trasnochar Si uno ve Que hay que trasnochar Pues trasnocha Pero si uno ve que Hombre Puedo llegar Bien Puedo dormir Mis tres, cuatro horitas Mis cinco horitas El afán es el que uno le ponga Eso si No lo piense dos veces El afán es el que uno le pone El que uno se desespera Y Y el que uno Dispone Disponga del tiempo Yo cargue ayer a mediodía Y voy apenas por aquí En 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 Ya les digo en donde Esperen Llegando al Peaje de Zambito Y me toca acomodar Esa llanta Por lo mismo Ayer estaba haciendo Otras cosas De la mula De la mula No me fijé No Puse Atención En lo que tenía Que poner Y Sencillo El montallantas Me la acomodó Como no era Pero porque El montallantas Que carro tan alto Que carro tan Muy pana Fíjate Una mula Con los mismos Lines míos Pero con una llanta De más dimensión Y se ve Así que Aquí voy Tratando de hacer videos Tengo unos videos Unos cortos muy bacanos Del Del día de la virgencita Del Carmen Pero por lo mismo Como no he tenido tiempo No los he podido editar Así que Mi gente Voy a tratar De montar Esos videos Sin edición No tengo De otra Porque es que Mire Yo A duras penas Descanso Mire Ayer Con la pinchada Y con la Maricaítas Y de todo Me acosté A las Once Me acosté A las Once Mi escolta Tampoco ha dormido Bien Y Por eso es que Lo digo Estos viajes Son Sin Afaño Mañana estamos Allá Y listos Para descargar Con el favor De nuestro Todo Creado Bueno Hay una cosa Que es lo más difícil De ser transportador Y uno Por ejemplo En mi caso No todos los casos Son iguales En mi caso Yo en este momento Soy la cabecita De mi hogar Porque yo convivo Con mi familia Con mucha De mi familia Toda Prácticamente Excepto Papá Entonces Se ponen dos cosas Entre sí Se entrelazan Un poco difíciles Que es El trabajo El honor Al trabajo El honor A llegar con dinero A mi casa Porque necesito Trabajar Porque necesito De esta Y una Y una Dos contra una Contra dos Dos contra dos El amor Que necesita Mi esposa Que yo le brinde Y ver crecer A mi hijo Y ver crecer A mi hijo Esas son de las Dos cosas Más fundamentales Que me provocan No salir De mi hogar A trabajar Pero Las otras dos Me dicen Que Cubo papá Hágale Salga papito Y dele sin parar Salga papito Las otras dos Si Gracias por ver el video. Bueno, bueno, bueno mi gente, ya almorcé, son las, faltan 15 para las 12, me bañé, me puse la misma ropa, pues ya se me acabó y estoy limpiecito, porque esa ropita, esta ropita me la puse anoche, así que esta nos aguanta hasta, hasta, hasta mañana ya que nos bañemos. ¿Cuál es el itinerario para hoy, para este resto de día que queda? Ya, llegar tipo 7 de la noche, ya estar a orillado y descansar y volver y madrugar para poder llegar a nuestro destino con el favor de Dios. Ya estaremos llegando mañana, descargamos mañana, Dios quiera que descarguemos mañana y mirar para donde nos pegamos, Dios quiera que vayamos para la casita, ya es hora, ya estoy cansado, ya no tengo ropa, así que primero que todo esperar a ver que pasa. Pero vamos muy bien, muy bien. La conducción depende del terreno, no metan cambios por meter cuando no haya necesidad, siempre métalos como tiene que ser. Obvio, vamos subiendo una colina con 34 toneladas y media detrás, fuera de la carga, también tenemos el peso del vehículo, que pesa 18 y media, 18 mil 500 kilogramos. Esta es la conducción, una conducción básica, una conducción buena, ideal. Metamos el cambio cuando sea necesario, ahí voy subiendo otra colinita, 1500, ya va más descansada, 1600, aprieto y tiro. Son las 3 y 15 pm y aquí estamos, vea, estaba estirando y haciendo actividad de movimiento para que mi cuerpito trabaje de muy buena manera. Y aquí estamos, vamos a enfrentarnos a esto, tormenta, tormenta al frente. Ya inicio por las montañas y ya me tocan. Y ahí está lo mencionado hace un momento, la tormenta. Vamos pasando por Besotes. Dios bendiga el agua. Muy fuerte, está fuertísima la tormenta, hay que hacerle suavecito, estar pendiente a lo que haya en el camino y no descuidarnos. Por eso, vamos a enfrentarnos a esto, a lo que pasa por el camino y no descuidarnos, a lo que pasa por el camino y no descuidarnos. Por eso, vamos a enfrentarnos a esto, a lo que pasa por el camino y no descuidarnos, a lo que pasa por el camino y no descuidarnos. Vamos a lavar la boquita, cepillame, a lavarme las manitos y a descansar, porque hay que levantarnos a las 5 de la mañana. Ahí está la guapita, agua pura. Se trabajó, se supo trabajar, se supo colaborar y no hay mucho afán. Que lleguemos, pues qué más. Eso llega uno porque llega. Buenos días, buenos días, mi gente linda. Son las 5 y 20 am y mi sol, mi amado sol, nuestro poderoso solecito ya empieza a alumbrar sus primeras centellas. Así que vamos a darle con amor, con juicio, para llegar con bien a nuestro destino. Bueno, bueno, mi gente, no hemos llegado. Me da risa porque yo me echo 3 días siempre por un recorrido. No, pues la tomamos con calma, hacemos las cosas bien hechas y hoy llegamos. Ya hoy es, arrancamos el lunes, martes, hoy es miércoles y hacer fuerza a ver si descargamos hoy. Y si no, pues mañana. Y mientras tanto voy esperando a tomar la decisión ideal para un viajecito bien bueno. Sea para la casita, con el favor de Dios. Hacemos cita que sea para la casita. Y si no sale para la casita, que sea para un buen lugar, buen lugar. Como, por ejemplo, el Valle. Me encanta viajar para el Valle, así que vamos a ver si nos conseguimos un viajecito para el Valle. El Valle del Cauca. Así que aquí vamos. Ya vamos llegando a Puente Sevilla. Y como pueden ver, a mano derecha tenemos lo que es plátano. Plátano. A mano izquierda y a mano derecha. Todo eso es plátano. O sea que estamos en la región bananera del Magdalena. Vamos por el departamento del Magdalena. Y vamos motivados. Vamos echando para adelante. Teniendo paciencia. Teniendo paciencia. Y mostrándoles a ustedes, como es Colombia. Vamos exactamente en Tucurinca. Tucurinca Magdalena. Uy, perdón. Excuse me. Excuse me. Un mal movimiento. Hay mucha neblina. Estamos cerquita de las montañas. Las montañas están ahí a mano derecha. No se alcanzan a ver por la neblina. Pero cuando está despejadito. Se ve todo bien bonitico. Bien bonito. Bien bonito. Por ahí me han preguntado que si soy mexicano. No. Bueno. Yo soy colombiano. Netamente colombiano. Inclusive no he salido de mi país. Qué pena mi gente. La interrupción. Acaba de llamar mi madre. Quería. Hola mi gente. ¿Cómo amaneció? Ah bien madrecita. Aquí dándole piernita mami. Bueno a las diez. Diez y media estamos llegando allá. Si yo sé. Ah bueno mijito. Y si descanso. Claro madrecita. Me dio les pague. Puedo preocuparse. Llamo mucho. Y aquí estoy mi madre querida. Allá ya se alcanzan a divisar las montañas. Y ahí para arriba es la Sierra Nevada de Santa Marta mi gente. Una montaña llena. Llena de hielo. Que muchos de nosotros no hemos ido. Y la verdad Colombia tiene unas partes muy lindas. Así que exploremoslas por favor. Y recorramos Colombia. Como buenos colombianos que somos. Y vamos miren. Y vamos con la guapura. Aquí están las montañas. La región de Magdalena. Especialmente en Colombia. Es un país muy diverso. ¿Por qué? Porque tenemos la montaña. La sierra o la montaña más alta. Al lado de un océano. Y ese es la Sierra Nevada de Santa Marta. Dato curioso. Dato importante. Un dato turístico. Para que vaya a las montañas. Que conozca Colombia. Bueno mi gente. Otra interrupción. Otra pequeña interrupción. Pero no le pare bolas. No le pare bolas. Dice ese en el diccionario de Alex Taborta. No pongan cuidado. No le pare bolas. O cuando llego. Párele bolas. Póngale cuidado. Eso es un dicho. Netamente colombiano. Me acabo de llamar seguridad. Y me dijo. Hola don Alex. Buenos días. Claro mi hijo. Buenos días. Supuestamente como les dio. Ah bueno don Alex. Bien, bien, bien. Mijo. Voy por aquí. En Puente Sevilla. Llegando a Puente Sevilla. Ah bueno don Alex. Que están ahí. ¿Hay ido bien? Sí. Mijo. Ninguna novedad. Ninguna novedad papá. Ah bueno señor. Más tarde. Estamos en contacto. Ah bueno señor. Y Dios le pase. Tengo mejorada Peñama. D stub1. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo pasamos hace 20 minuticos ¿Pero qué tenemos aquí? A mano derecha tenemos el mar Y al lado izquierdo Más de Padentrico Tenemos la Ciénaga Grande De Magdalena Entonces A esto por aquí se le dice la Ciénaga Hay gente pescando Sacando pescadito de mar Por si cierto Es muy bueno Y ya estamos próximos a llegar a nuestro destino Mi gente Una rutica larga Pero buena Les pusieron esas piedras mi gente al mar Porque se estaba metiendo el agua hasta la carretera Así que Tuvieron que tomar esa medida Parar el mar Y hacer un dique Y Aquí vamos Aquí vamos Bueno mi gente Gracias Muchas gracias Infinitamente Por haberme acompañado En este viajecito Ya estoy aquí adentro En la empresa La vuelta es que No me dejan Mostrar que hay dentro En la empresa Porque que días Estaba grabando Y me regañaron Casi me vetan Así que Aquí estoy en la mula En el camarote Está haciendo un calor Ay ya bebea Estoy sudando Ya bebea Estoy sudando hermano Pero rico Me encanta Así que Si quieres ver más de estos videos Suscríbase Si ya estás suscrito Mil y mil gracias Y Síganme viendo Tienen muchas cositas más Vamos a ver No sé para donde voy Puedo esperar hasta las 2 Para empezar a bolear teléfono A ver Y nada Mi gente Fa 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 Dios me lo bendiga Bye bye Chau